Una trágica muerte sufrió un ciclista al ser arrollado por el conductor de una camioneta particular cuando se desplazaba sobre la avenida Ayuntamiento, escasos metros de la Escuela Primaria Enrique C. Repsamen de la Colonia Trueba, en Tampico, quedando su cuerpo sobre la banqueta y su medio de transporte a un costado de él. Según los primeros reportes de las autoridades de vialidad, este lamentable incidente se registró durante las 7 de la mañana de este viernes 13, cuando, según testigos, platicaron que escucharon el impacto de la unidad motriz con el ciclista y un poste de alumbrado público. Al lugar de los hechos, se presentaron elementos de vialidad, servicios funerarios y policía investigadora, mismos que se encargaron de indagar este lamentable hecho, dando los primeros resultados luego de por lo menos una hora, cuando se pudo dar con el paradero de una camioneta presuntamente responsable del mortal accidente, la cual fue abandonada por su conductor, a por lo menos 10 cuadras, donde se registrara la tragedia, en el cruce de la avenida Cuauhtémoc y calle Andrés García de la Colonia Otomí. Las autoridades de seguridad e investigadora efectuaron el procedimiento de ley para dar con el presunto responsable de esta tragedia, la cual dejó sin vida a una persona del sexo masculino, quien circulaba en su bicicleta. En el 10.1, encontraste la noticia.